En esta ocasión vamos a hablar de la desagradable aritmética monetarista. Para esto voy a utilizar dos ecuaciones. La primera de ellas es la restricción de presupuesto intertemporal del gobierno. Y la segunda de ellas tiene que ver con el equilibrio en el mercado monetario. Para esta economía vamos a pensar que hay una función de demanda por saldos reales. La función de demanda por saldos reales tiene la siguiente característica. Vamos a tener Mt por Pt, que es la demanda por saldos reales, que va a ser una función de los siguientes elementos. Del ingreso corriente de la economía. Asimismo, de la tasa de interés real más la inflación esperada. Típicamente esa es la ecuación que formuló, por ejemplo, economistas como Keigan o Keynes. Entonces, tanto entre monetaristas o algunos economistas de la tradición keynesiana, típicamente suelen atribuir que la demanda por dinero tiene esta característica. Bien. Hablemos entonces del señoreaje en el largo plazo. El señoreaje en el largo plazo tiene la siguiente característica. Vamos a llamarle ST al señoreaje en cada momento del tiempo y veamos eventualmente qué va a pasar en el muy largo plazo. Con respecto al señoreaje, podemos decir lo siguiente. Supongamos que la política monetaria tiene una regla en lo que es la tasa de crecimiento del dinero, por ejemplo. Por ejemplo, pensemos que M sub T es igual a 1 más mu por M sub T menos 1. Esto es pensar que cada año el banco central aumenta en un porcentaje la cantidad de dinero, por ejemplo, 5% anual. ¿Qué va a pasar si esta es la tasa de crecimiento del largo plazo? Resulta que tendríamos la siguiente. S sub T va a ser igual a M sub T. ¿Qué cosa es M sub T? Es 1 más mu por M sub T menos 1. A este elemento le está perdiendo el nivel de precio y luego le estamos restando M sub T menos 1 sobre el nivel de precios. Señoreaje, nuevamente, podríamos definirlo como lo siguiente. Va a ser mu por M sub T menos 1 sobre el nivel de precios. Ok, acá el nivel de precios, como le puedo hacer este pequeño artificio, multiplicar y dividir por P sub T menos 1, con lo cual tengo una expresión para los saldos reales. Y asimismo voy a tener una expresión para 1 más la tasa de inflación. Ok, por tanto, S sub T va a ser igual a mu partido por 1 más la tasa de inflación en el momento T y todo esto por la demanda por saldos reales. En este caso, M sub T sobre en el periodo T menos 1. Ok, en el estado estacionario o en el largo plazo resulta que más o menos la tasa de inflación converge a la tasa de crecimiento del dinero. Si tomamos en cuenta eso, voy a tener que S sub T en general es mu sobre 1 más mu por M sub T por P sub T menos 1. ¿Eso qué cosa era? La demanda por saldos reales. Voy a pensar en la hipótesis de Caigan, en el cual esta demanda por saldos reales básicamente dependía de la tasa de inflación y que la inflación esperada converge a miu, que es la tasa de crecimiento del banco central. Entonces tengo esta definición para el señoreaje. ¿De acuerdo? Ok, ahora para ver la desagradable aritmética monetarista voy a partir la restricción de presupuesto en dos momentos del tiempo claramente diferenciados, el presente y el futuro. Ok, voy a tomar la restricción del gobierno y voy a expresarla o escribirla en dos momentos del tiempo claramente diferenciados. Pensemos en el corto plazo, en el corto plazo lo que está pasando el día de hoy. En el corto plazo el gobierno en esta economía tiene que pagar un gasto público, esto es G0 más 1 más R y pagar los intereses de la deuda inicial. Pensemos de momento, para hacerlo súper sencillo, que la deuda inicial básicamente es 0. Vamos a pensar que este gobierno no tiene deuda. Ok, para financiar esa deuda, el gobierno necesita impuestos, necesita hacer emisión, en este caso es B1. Perdón, esto es B0. Y finalmente necesita hacer emisión primaria, esto es M0 menos M de menos 1 sobre B0. Ese es el corto plazo. En el timing veamos algo que vamos a pensar como el largo plazo. En el largo plazo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en un escenario de sustentabilidad de la deuda. En este caso resulta que B1 va a ser igual a B0. Vamos a pensar en un gobierno que una vez que se han endeudado al inicio va a mantener el nivel de endeudamiento en términos reales. El segundo elemento es que en el largo plazo se alcanza el estado estacionario. Bien, tomando en cuenta estas dos condiciones para los siguientes periodos, esto era para T igual a 0, para T igual a 1. Vamos a tener también nuevamente nuestra restricción de presupuesto que tiene las siguientes características. G1 más 1 más R por B0 es igual a los siguientes elementos. Tau1 más, en este caso sería B1. Y este elemento le metemos el señor a G, S sub T. ¿Cuánto es S sub T? Va a ser mu sobre 1 más mu multiplicado por la demanda por dinero. Ok. Entonces, en el largo plazo vamos a decir G, S sub T va a ser igual a G barra. La reconocción de impuestos va a ser constante y adicionalmente la tasa de inflación es igual a mu. Tenemos todo este conjunto de elementos en el muy largo plazo. Entonces, para T igual a 1, tenemos los siguientes elementos. Si quieren acá puedo ahorrar los índices. Tengo un nivel de gasto, un nivel de déficit que se va a mantener de manera constante. Dijimos que hay sustentabilidad de la deuda. Entonces, B1 igual a B0. Por tanto, este elemento desaparece. Este elemento va a desaparecer con este 1. Esa sería la restricción de presupuesto del muy largo plazo. Voy a pasar este tau a la mano izquierda restando. Y tengo la siguiente. Ok, tenemos entonces este conjunto de ecuaciones para el largo plazo. Podemos hacer incluso una gráfica. ¿Qué tenemos acá? Déficit primario. Si a eso le sumamos el pago de intereses, la deuda inicial, vamos a tener déficit fiscal. A la mano derecha tengo el señoreaje. Ok, a largo plazo el déficit fiscal es igual del señoreaje. Gráficamente tenemos los siguientes elementos. Podemos hacer un gráfico. Ok. Pensemos que en el eje horizontal tengo la tasa de inflación y para la parte de arriba tengo el nivel de señoreaje. Resulta que cuando aumenta la inflación tenemos dos efectos contrapuestos. La demanda por dinero implica que hay una relación negativa entre la tasa de inflación y la demanda por dinero. Sin embargo, cuando aumenta la tasa de inflación hay un efecto positivo. Por tanto, el señoreaje como función de la tasa de inflación va a tener una forma en este sentido. Ok, esto se le va a conocer como curva de la fer. En este caso estoy graficando lo que es la parte derecha de la ecuación. Este es µ sobre 1 µ por la demanda por saldos reales. ¿Qué tengo a la mano izquierda? A la mano izquierda tengo un elemento que no depende de la tasa de inflación. Puedo verificar ese elemento con esta recta. En este punto lo que tengo es el déficit fiscal. G barra menos los impuestos más el pago de intereses de la deuda inicial. Por tanto, en esta ecuación yo puedo incluso despejar cuál es el nivel de bonos requeridos en un contexto como este. Bien, podemos avanzar y hacer un conjunto de ejercicios adicionales. Por ejemplo, pensar en la siguiente. ¿Qué pasa si el Banco Central en el corto plazo hace una operación de mercado abierto, vende bonos al sector privado y baja la emisión en el muy corto plazo? Entonces, pensemos qué efecto va a tener eso sobre la inflación de largo plazo. Nuevamente, tomamos en cuenta la restricción de presupuesto del corto plazo. Y tengamos en cuenta la restricción de presupuesto de largo plazo. Tomando en cuenta esas dos restricciones, yo puedo determinar qué va a pasar con la economía cuando un Banco Central hace una operación de mercado abierto. Entonces, en un ejercicio anterior ya habíamos visto una operación de mercado abierto, en este caso vamos a ver una OMA, en el cual el Banco Central vende bonos del tesoro al sector privado. Vimos que esa operación implicaba en el corto plazo lo siguiente, que va a bajar la base monetaria. Entonces, M sub cero está cayendo y el elemento que está subiendo es B sub cero. Es como que el gobierno consolidado se está endeudando más y lo que está pasando en el fondo es que el Banco Central recauda menos por señoreaje y la pérdida de ingresos de ese señoreaje la está compensando con incremento del endeudamiento del gobierno consolidado. Entonces, si es que sube el nivel de endeudamiento, lo que vamos a tener en términos gráficos es un desplazamiento de la curva del siguiente modo. Entonces, si es que yo observo que está subiendo el nivel de endeudamiento en el corto plazo, esto a largo plazo va a implicar automáticamente que el déficit fiscal de largo plazo debería subir. Entonces, para un nivel de endeudamiento un poco más amplio, tengo un desplazamiento de la curva del déficit fiscal en este sentido. Y todo esto porque está subiendo B sub cero. En el equilibrio inicial, yo tenía una tasa de inflación de largo plazo. Con esa acción de gobierno voy a pasar del punto A al punto B. Y esta es la anatomía de la desagradable aritmética monetarista. Que siempre que el Banco Central realice una operación de mercado abierto y eso lo hace con endeudamiento, sin corregir los problemas de déficit fiscal, eso automáticamente va a llevarlo a generar una tasa de inflación más alta. Entonces, bajar la emisión con una venta de títulos en el sector privado, lo que está haciendo solamente es aumentar la deuda del sector público consolidado. A futuro tienes un déficit fiscal más alto, por tanto necesitas mayor recaudación por señoreaje. Ahora, ¿qué pasa si hay una operación de mercado abierto? Pero eso se corrige bajando el déficit de largo plazo. Ok, el déficit de corto plazo no lo tocas, pero corriges el déficit de largo plazo. Ahora, si hacemos ese segundo ejercicio, podríamos tener lo siguiente. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio en el cual el Banco Central eventualmente puede hacer una operación de mercado abierto. Hacemos una operación de mercado abierto en el corto plazo y a largo plazo el tesoro baja el déficit primario. Ok, la idea en este caso sería nuevamente tenemos que está bajando la emisión, está aumentando el endeudamiento. Ok, para que no cambie la inflación, como este elemento está subiendo, yo tengo que bajar el gasto público. Entonces, estoy bajando el gasto público. Si este elemento se corrige, me mantengo en la misma curva. Entonces, nuevamente tomando en cuenta la curva, estaría en la siguiente situación. Si yo observo que está subiendo el endeudamiento, pero a futuro el gobierno me promete que va a bajar el déficit, en este caso, por ejemplo, bajando el gasto público, me mantengo en la misma recta. En este caso, yo puedo mantener estable la tasa de inflación. Entonces, un requisito para bajar la emisión primaria es que tu economía tenga finanzas públicas sustentables, por lo menos en el largo plazo. Para esto, yo necesito que a futuro el gobierno me prometa y que tenga una política creíble de bajar el gasto público, mejorar en su defecto la recaudación tributaria. Hay un truco más que no le mencionaba acá, que es generar crecimiento económico, pero escapaba al análisis que quería mostrar de momento. Y todo esto es el corazón de la filosofía de esta desagradable aritmética monetarista. Cualquier gobierno que quiera bajar creíblemente la inflación en el futuro o en el largo plazo tiene que acompañar esa política con una medida que implique una bajada del déficit primario o incluso hacer superar el primario en el futuro. Gracias por ver el video.